En este video les voy a enseñar un truco para conectar la tubería de la unidad interna con la tubería de conexión Fíjense como tengo la instalación en este momento Acá tengo la unidad interna, la tengo enganchada de un solo lado Y acá tengo las tuberías, los racores de la unidad interna ¿Qué pasa si yo la engancho también acá? El tubo, estos dos tubos me van a quedar acá afuera Y me va a quedar incómodo, como tengo estos tubos de desagua aquí Y me va a quedar incómodo para apretar las tuberías con las llaves de expansión Aparte de que estamos en un séptimo piso Y si se nos cae una llave, puede causar un accidente Fíjense la estrategia Estoy conectando la unidad interna en una sola pestaña Puedo meter un pedacito de tubo por este lado y conectar las tuercas La otra opción era conectar las tuberías con la unidad en el piso O sea, o en una mesa Y conectar las tuberías y apretarlas Pero tendría que meter todos los tres metros de tubería por este agujero Entonces yo preferí, para no desenrollar la tubería Meter apenas los 30 centímetros que necesito Ya van a ver cómo es el procedimiento Fíjense lo fácil que es apretar acá las tuberías Incluso sin tener ayudante Yo creo que nos haría falta un ayudante para que nos sostenga la unidad interna Mientras estamos apretando las tuberías para que no se nos vaya a caer Pero fíjense, nada más metí un pedacito de tubo de tres octavos O un pedacito más largo de un cuarto Y toda la tubería está acá enrollada todavía No la he desenrollado Y la voy a conectar acá Ahí están las tuercas Las válvulas de la unidad exterior Amigos, ahí les dejo ese truco Para que lo apliquen en el caso de que tengan que hacer una instalación de aire acondicionado En estas condiciones Hasta luego Recuerden suscribirse a su canal Clima Fresco del Atlántico Para más trucos de instalación de aire acondicionado Mantenimiento, desinstalación, etc. Hasta luego